Después... ¿Te das cuenta de que aquí no hay personaje ni nada? ¡Vergüenza, por favor! ¡Vergüenza debería te dar! ¡Vergüenza debería te dar! ¡Pero hombre, es que vamos a ver! ¡Si, si, si, si! ¡Si, la, 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 la! ¡Esos notos musicales! ¿Me estás intentando contar un concierto de Shakespeare? ¡Si este es un compositor de música! ¡Me da igual lo que Shakespeare fuera en tu imaginación! ¡La realidad, maldita sea! Y si en la realidad no eres capaz de realizar tus... ¡Ves! ¡Tú también te quedas bloqueado, maldita sea! ¡Entonces, para acá, para acá, para acá! ¡Yo no me puedo quedar bloqueado! ¡Si tú puedes quedarte bloqueado, eh! ¡Es que me cago en la leche! ¡Eso tiene que haber! ¡Una cosa! ¡Es lo que una persona desea! ¡Y otra lo que una persona va a decir! ¡Si no deseas lo que obtienes! ¡Y no obtienes lo que deseas! ¿Para qué estás aquí? ¡Pues no lo sé! ¡En realidad es que no lo sé! ¡Y tú 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 tú! ¿Para qué estás aquí? ¡Yo no tengo por qué saber por qué estoy aquí! ¡Yo solo soy una parte desquiciada de una sola persona! ¡Ni siquiera tengo entidad propia! ¡Pero es que yo tampoco tengo entidad propia! ¡Entonces, si yo no sé para qué tienes que estar aquí! ¡Yo tengo por qué saber por qué estoy aquí! ¡Es que no tiene ningún sentido lo que me estás diciendo! ¡Quiero decir que el sentido está sobrevalorado! ¡Ahora eres Gandalf el Marrón! ¡Que nunca he dejado de ser Gandalf el Marrón! ¡Incluso vestido de Ardequín! ¡Los genes Gandalf merronescos promulgan decretos sobre mi persona! ¡Sobre la tuya! ¡Pero es que yo soy la misma persona que tú! ¡Eso no tiene ningún sentido! ¿Por qué estamos hablando entonces? ¡Porque estamos muy locos de Dios! ¡Eso puede tener un poco de sentido! ¡Más sabrás que no lo tiene del todo! En un momento en que la subconsciencia colectiva padece enfermedades mentales que sobrepasan los límites de toda razón y de toda experiencia ¿Como el cólera? ¡Como la cólera! ¡O como la peste! Todos apestan ¡Pero no por la nariz! ¡Al menos no siempre! Porque hay muchos que se apestan por la nariz ¡Pero otros apestan por la genosis! ¡Por la genosis! ¡Por la genosis! ¡Por la genosis! ¿Y tú estará oyendo? ¿Tú qué crees? ¡Eso me da igual mientras lo vas a buscar! ¡En cuyo caso! Yo traje aquí muchas pelucas y no las estoy usando para nada ¡Porque poderse el traje de la guía es muy difícil! ¡Eso no es excusa para ti! ¿Y no es para ti? ¡Por supuesto que sí! ¿No sabes tú acaso? ¿Y yo tengo facultades superiores a las tuyas? ¿Eso por qué? ¡Porque lo digo yo! ¿Y yo? ¡Tú! ¿Qué? ¿Qué? ¡Yo no lo digo! ¡Pues dilo! ¡Yo no quiero! ¡Te obligaré yo! ¿Cómo piensas hacerlo si no me puedes tocar? ¿Quién dice que no pueda tocarte? ¡Las leyes juísticas dicen que no puedes tocarlo! ¡Estoy tocando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡En realidad! ¡En realidad! ¡No sé qué decir! ¡Pues debería! ¡Bien! ¡Gien! ¡Gien! Wien!